Nos enseñó el poeta que todo armoniza por la diferencia. El desierto de nieve, el árbol sobre la roca, la suave furia del mar y las estrellas, la tormenta de arena... En el Parlamento Regional, en la Asamblea Regional, sabemos mucho de armonizar diferencias. Lo hemos hecho durante toda la legislatura y mi deseo para 2019 es que sigamos siendo capaces de armonizar nuestras diferencias, porque eso, ser capaces de armonizar nuestras diferencias, será bueno para el progreso, para el futuro y para el bienestar de esta región. Y eso es lo que queremos para todos los ciudadanos de la región de Murcia en 2019. Paz, progreso y bienestar. Desde la Asamblea Regional de Murcia, institución que a todos nos representa, queremos desearles unas felices Navidades y que en 2019 seamos capaces, entre todos, de consolidar los muchos logros y avances conseguidos. La vitalidad y pluralidad de la Asamblea y de las muchas entidades, colectivos e instituciones que en ellas se han dado cita, debe continuarse para conseguir así, y con la participación de todas y de todos, una sociedad más justa, solidaria y desarrollada, en la que su Parlamento siga siendo fiel reflejo de las ilusiones y de las preocupaciones de todas las personas.